Y hoy, dando un éxito en este sonido para saludar a Javi Moreno, de corazón hasta Ciudad Nexa, siempre con lo grande es el seno para la hermosa Mose Rodríguez, a la gente de San Paulito Z, que está con nosotros. ¡Vamos a ver! ¡La Cumbia! Somideros activos de ver... Cumbia... ¡Fan Roche! ¡En la nueva organización, Somidera! ¡Vamos a ver! ¡Yep, yep, 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 yep! ¡Para Guachorra! ¡Y los chicos de la salsa! ¡Aburrita, Samura y Lutecita! ¡Virecita y Jesús! ¡Larga niña, nadie aburrido! ¡Vamos a ver! 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 Gracias. 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 Un saludo para los osos grises de Álamos, a la Baja de Puebla, un saludo especial, aquí la cumbia escandalosa.